¡Ah, tiene la luna de los vigores blancos, amigo! Y no olvides que el agua es espesa y el chocolate oscuro. Y el... perdón, que el agua extrae y el chocolate es espeso, sí señor. Vamos a verlo, ahí está, amigo. Ahí está, ahí lo tiene, compadre. Milito Piquini, el vaquero, vamos a verlo. Vamos a ver esta monta. Vamos a ver el espectáculo. Se entregan el toro, señores caporales, señores que no se entregan el toro, nada más. Se entregan el toro, mis queridos amigos. Ahí está. Aprovechen el toro, amigo, no quiero. Aprovechen el toro, compadre, no se les confiere nada más. ¡Ahí está! ¡Ahí está, vamos a verlo, compadre, vamos a ver la monta! ¡Vamos a ver la monta! ¡Agárrense, compadre, apriétela! ¡Ahí está, ahí está, ahí está el vaquero! ¡El romo del chiquitín se va, se queda, se queda! ¡Lo baja, lo baja, lo baja! ¡Qué te casco, amigo! ¡Hasta se aplaude, Rosa! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Ay, Santa Cachucha, agárrense, compadre, agárrense, no se lo hacen, amigo! ¡Enderécen al guinete, amigo, enderecen al guinete! ¡Ya, ésteme los cabezales, amigo, ésteme los cabezales! ¡Aguas, compadre, parece que le pegó el toro! ¡Parece que le pegó! ¡Vamos a ver la bocada! 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 ¡Vamos a ver la bocada!